¿Usted le tiene miedo a Evo? No, mira, yo no tengo por qué tenerle miedo, porque, ¿por qué tendría que tenerle miedo yo a él? Él es un ser humano como yo, así que, no. Lo que sí tengo miedo... Si él ganara las elecciones y fuera presidente el 2025, ¿usted estaría en peligro? Todos estaríamos en peligro. Todos. El señor Morales no va a tener piedad de nosotros. A todos nos van a hacer corretear, o al menos que hagan una calle para que nos manden a todos ahí, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a escapar, nosotros vamos a estar acá. Eso yo te decía, Jimena, nosotros no le tenemos miedo a él. Tenemos miedo a su entorno, de lo que ellos puedan quererle hacer, hacer a él contra nosotros. Eso es. Ellos no van a tener ningún tipo de consideración ni piedad en querer hacer algo contra nosotros. Son muy, son malos. Son muy malos, Jimena. ¿Cómo es eso de que si Evo es presidente nos va a corretear? Explíqueme esa frase, por favor, que suena dura. No nos van a corretear, nos van a querer buscar todo, nos van a inventar todo como lo hacen ahora. Para querernos hacernos callar. Y la única forma de hacernos callar es iniciándote procesos, inventándote cosas, agallando a tu familia. A eso están acostumbrados. ¿Por qué se han hecho estos últimos años? Han empezado a hacer sus difamaciones, denuncias. No miden consecuencias, Jimena, no miden consecuencias. Y si no me creen a mí, pregúntenles a los que ha hecho corretear cuando él era presidente, a los que ahora ya no son parte del MAS. Mira, yo por respeto no puedo decir muchas cosas, pero cada vez me quedo sorprendida con cada cosa que me dicen. Y alguna vez mi mamá me dijo, ya no te metas. Pero no podemos permitir que sigan haciendo tanto atropello. No podemos permitir que sigan pensando que somos sus peones, que somos sus ovejas y que nos van a mandar cuando ellos quieran. No lo podemos permitir. No podemos haber luchado tanto, haber sufrido tanto, para que ahora no valga la pena. No, yo no creo en eso.